Ana Francisca Ordóñez, conocida popularmente como Panchita, es la primera mujer cobradora de transporte urbano. Su ruta es Carrizal y Diversidad, zona que algunos consideran peligrosa, y no se atreven a cubrirla, pero ella sí. Tiene 10 años de dedicarse a esta actividad, con la que ha logrado hacer profesionales a sus hijos, algunos de ellos becados en el extranjero. Es que primero era despechadora y ahora me tiraron aquí a trabajar, que había bebidas del sol. ¿Antes era despechadora? Sí, antes era despechadora. ¿Y ahora qué está haciendo acá? Aquí me llevo, aquí ganándome el pan de cada día, para mis hijos. Cuando le pregunté por su hija menor, Panchita, no contuvo el llanto. La última niña tiene 21 años y mañana se me va. ¿Se va? Se me la llevan para Costa Rica. ¿De qué usted? Es que ella tiene beca. Ay no, qué triste, ¿verdad? Ya quedé yo sola, la más, ya quedé sola. ¿Pero va un mejor porvenir allá? No, yo sé, me va un bien para ella. Panchita sueña con tener su propia casa, pero no encuentra facilidades en el sistema. Que me ayude para una casita. ¿Quieres una casita? Sí, una casita quiero. Ajá. ¿No tiene casa? No, no tengo. Sí. Bueno, entonces hay que decirle ahí al gobierno, ¿no? Que ponga las pilas con Pancho. Sí, a ver, sí, a ver, lo que yo quiero es una casita para cuando ellos vengan a tener mi casa. Para que la vengan a visitar acá. Policho, ¿cómo está? Ella gana 400 lempiras al día de lunes a viernes. Ayuda a llenar los buses con su peculiar forma. Los fines de semana le va mejor. Panchita gana 600 lempiras como cobradora. Panchita se ha ganado el cariño y admiración de los motoristas y usuarios del transporte quienes reconocen el esfuerzo. Hay una mujer que se destaca en un rubro que hasta ahora solo era apto para varones. Gracias por ver el video.